Estamos a nada de acabar el año y para los mexicanos es muy importante recibir un nuevo año en familia, ya que es donde se agradece lo bueno y lo malo que pasa durante estos 12 meses. Siendo tradición, como cada año, hacer una cena especial para disfrutar, aunque siempre se cene lo mismo. Pozolita, un pozolita. Venimos pensando ahorita, de verdad, que queremos hacer unos misiotitos de carnero. Sin embargo, se haga o se compre, siempre va a implicar un gasto. El picante, la mantequilla, el aguacate, la lechuga. Muchos optan este día por comprar su cena y no estresarse en hacerla. Por eso, aquí te van unas recomendaciones que podemos encontrar para un día especial como lo es Año Nuevo. El pavo, la pierna adobada, el bacalao a la viscaína, los chipotles, que son como lo tradicional de estas fechas. Los precios van variando dependiendo para cuántas personas sea la cena. Así, tomando en cuenta el presupuesto destinado de cada familia. Como mínimo mil pesitos, yo creo, ¿verdad? Mil pesitos, mínimo. Como 600 pesos. Con una semana de anticipación para apartar la cena e incluso hay personas que apartan desde un mes antes. Pues prácticamente desde el martes, martes para que el domingo se entregue. Y usted, ¿ya apartó su cena? Meganoticias Puebla, Arely Rodríguez.